Así que si quieres dejar de sufrir con tus relaciones, si quieres dejar de sentir esa sensación que siempre tienes, que se repite una y otra vez, si quieres tener un paso a paso que te explique absolutamente todo, por qué te está pasando eso, por qué repites una y otra vez lo mismo, además de trabajar parte de las creencias, también parte de los patrones. Bueno, de hecho, te voy a dar una herramienta que va a fundirte el patrón principal y se va a cargar todas las creencias. Gracias. Aquí se acabaron las tonterías. Vas a obtener un resultado tan increíble en tan poco tiempo que vas a alucinar. Para eso necesitas dos cosas. Lo primero, comprometerte con tu mejor vida. Lo segundo, invertir. Y lo tercero, entender que mientras tú no metas nueva información, no te conviertes en una nueva persona y no puedes dar ese salto cualitativo. Haciendo lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. Así que ha llegado el momento de que seas tu mejor versión y atraigas relaciones sanas que te creen felicidad. Bueno, Masterclass grabada. Estoy súper contenta con el contenido. Más de 50 slides de páginas que he estado explicando con ejemplos y demás. Y además, dentro de esta Masterclass hay ejercicios prácticos, hay una visualización, hay una meditación y alguna sorpresa más que no te puedo decir. Es una Masterclass única. Es como la unión de 15 años de conocimiento de cómo funciona la mente, de por qué te está pasando esto, por qué no te puedes quitar a ese ex o esa no relación de tu cabeza. Y qué narices puedes hacer, además de un plan de acción. Bueno, es la bomba. No he hecho nada tan potente en mi vida y el lunes sale a la venta. Toda la información no la voy a dar aquí, la voy a dar a través de mis cartas de mentalidad. Te dejo aquí por si aún no estás dentro. Y ya te digo yo que las personas que se hagan con esta Masterclass, va a suponer un antes y un después, van a empezar una nueva vida en menos de un día, dos. Tal cual.